El Club Atlético Argentino Es lo que más vale en este momento Esto se ha hecho a base de colaboraciones de cada barrio Hemos hecho rifas, hemos hecho estilo junta de plata Una colaboración, todos los barrios han cooperado para que esto salga adelante Pero también nos ayudaron acá las disciplinas y las divisiones inferiores del club A hacer los arreglos y a pintar cada uno su mural Bueno, la idea es ahora hacer toda la vereda completa por acá por Calle Derqui y Manuela Sá Entonces, bueno, los hinchas ahí que quieran colaborar Los papás, los abuelos, aquel que se identificó con el Atlético Argentino Entonces, me puedo ubicar ahí por el grupo que el voleibol lo hace lo que era antes O bien conmigo ahí, por acá, yo estoy todo el día acá por Calle Derqui Lo que nos está haciendo falta es cemento, arena y ripio Entonces, cualquier material de eso, que lo quieran acercar, bienvenido sea Esto es un trabajo de un tiempo de hacia atrás Nos juntamos con mi amigo acá, Rodrigo, que es todo conocido como El Potis Y decidimos armar esto Esto se hace en un grupo de Facebook que se llama Que vuelva a ser el boli que era antes Que es lo que necesitamos, que vuelva a ser el boli que era antes De esto ha surgido esta idea De armar todo lo que es los murales, todas las cosas Y la pared se ha hecho a base de voluntad Muchas voluntades, tanto de la mano de obra, también como la gente que colabora Cada uno ha puesto su granito de arena, así que esto es importante Bueno, el trabajo de Bereín se ha hecho de la siguiente forma Hemos decidido hacer rifa, hacer calcos Cada barrio tiene su calco Por ejemplo, atrás mío se encuentra el barrio Belgrano Que ha hecho su calco y ha colaborado con su plana La ha vendido entre sus mismos vecinos Esto es un trabajo muy de barrio, un trabajo muy de base Que cada uno ha colaborado, cada uno ha ayudado a hacer lo que tiene que hacer Ayudar al Club Atlético Argentino Nos sumamos a la movida esta de convocatoria de barrios Del Club Atlético Argentino Porque nos pareció buena la idea de De atraer a la gente y demostrar que el hincha No solamente es tablón Venimos a alentar, pero también queríamos demostrar con esto Que hay que ensuciarse las manos y el hincha lo hace Ya sea llevando un ladrillo, aportando, organizando Y queríamos motivar eso, la organización interna en los barrios Los distintos barrios se han ido prendiendo Estuvieron motivados por un amigo acá, por Poti Que nos convocó y bueno, acudimos a eso porque nos gustó la idea El mural nuestro representa un poco la idiosincrasia del barrio Que es el carnaval Vivimos, el barrio Sarmiento es el que Para que se ubiquen, el que está alrededor del mercado cooperativo de Guaymallén Tiene la colectividad boliviana Y tiene una murga de barrio Entonces el carnaval es algo presente en el barrio Está todo el año presente Se escuchan bombos todo el año Entonces eso quisimos simbolizar Con este bufón Con estas letras Tiene los colores representativos de Bolivia Porque no nos molesta en absoluto Porque muchos nos gastan O nos tratan de discriminar con eso Y a nosotros no nos molesta Por eso lo representamos Y bueno, ahí las letras también muestran La pasión que tiene el hincha argentino Y el carnaval que vive Bueno, y como te decía El proyecto debe dejar todo bien lindo por fuera Hacer la calle acá a Derqui Acá se le sacaron todas las plantas Todo eso porque se nos había podriado la pared Entonces ya se iba para adentro Entonces por eso se le hizo el arreglo ese Que se alcanza a ver ahí Abajo Y entonces vamos ahora por la vereda Para que ya no tengamos mal problema Esa con la tierra, la humedad Y que se nos siga dañando la pared Por ahí la comisión nos ha colaborado Y nos colaboró con unas 10 bolsas de cemento Y la fundación ahí Y Ricardo hoy con unas 7 bolsitas Hemos tenido ese aporte de ellos Ah, y nos ayudaron a sacar las raíces de los árboles también Ellos están haciendo unas obras muy bien importantes adentro Entonces nosotros como barrio Hemos armado una agrupación que se llama Abolir un sentimiento Entonces con la agrupación de barriales Lo estamos apoyando ellos por el lado exterior del club Y estábamos faltando por ahí Vía Piana El barrio San Francisco Por ahí quedan unos 5 o 6 barrios que no No han aparecido Pero acá en la esquina se tiró una pared ahí Que se va a hacer nueva Y sobre la cordaza también se va a voltear una pared Que ahí también va nueva Así que ahí hay más espacio para hacer murales Para la gente que se quiera acercar Y seguir participando de esto tan lindo Ahí van acá unos lugarcitos Se había propuesto en las reuniones de los delegados de barrio Para que los barrios, los murales no simbolizaran violencia Y que ayudaran a limar esas perezas Precisamente la idea inicial era que el boli vuelva a ser lo que era antes Que era que acudieran con la familia a la cancha Esa es la idea inicial y es la que vamos a perseguir Esperemos lograrla